Rusia y su Mundial ya se fueron, Francia ya es campeona del mundo, ya sabemos que tendremos Mundial en el 2026 y que para ir a Catar necesitamos ahorrar más de 4000 pesos mensuales durante 3 años. ¿Crees que el fútbol ya terminó y no, el fútbol apenas comienza? Para elegir a un nuevo presidente de nuestro país, aquí te decimos 9 cosas que tienes que saber para no ser un dumi del fútbol mexicano. Listo, nosotros los dumis te compartimos nuestro pronóstico de la jornada 1, ilustración, CC News, 1, es el torneo 100 de la historia y si, hoy comienza. Lo primero que tienes que saber es que la apertura 2018 inicia hoy y que las ilusiones de ver campeón a tu equipo comienzan este viernes. Veracruz recibe a Pumas a las 19 horas y Atlas le hará los honores a Querétaro a las 9 de la noche. El sábado, Cruz Azul regresa a la Azteca a las 5 de la tarde enfrentando a Puebla y dos horas más tarde, Monterrey visita a Pachuca. A las 9 de la noche en el Estadio Caliente, Solos chocará ante Chivas y Tigres enfrentará a la misma hora al León. Para el domingo a mediodía, Toluca jugará contra Monarcas, Santos, el actual campeón recibirá a Lobos BUAP a las 6 de la tarde y la jornada la cierran los antes hermanos Necaxa y América a las 8 de la noche. Veracruz y Pumas son los encargados de inaugurar el Apertura 2018, foto, twitter arroba pumasmx, 2. América no llega completo, lo sentimos, ames, la pretemporada de la América rumbo a la Apertura 2018 fue terrible y esa es una de las cosas que tienes que saber de las águilas, además de que durante la gira por Estados Unidos perdieron a Jeremy Ménez y a Cecilio Domínguez, fundamentales en el esquema de Miguel Herrera quien, aguas, podría estar viviendo su última oportunidad de dirigir a la América si es que no consigue el título, o buenos resultados en las primeras jornadas. Oribe Peralta encabeza el plantel americanista para este torneo, foto, twitter arroba clubamérica, 3. No, Castillo no te vayas, ni modo. Con un uniforme que no precisamente agradó a los aficionados Pumas deberá dejar de llorar la partida de Nicolás Castillo, ese que rápidamente se ganó el título de ídolo de la afición universitaria. Hubo refuerzos para el Apertura 2018, sí, sobre todo en el ataque, pero, y la defensa, a PAG, en Pumas esperan no sufrir tanto la ausencia de Nico Castillo. Foto, T13, 4. Tú tampoco te vayas, Almeida, otro que se fue, aunque con todo el dolor de su corazón, admitió que se retiraba por dignidad, es Matías Almeida. El argentino se retiró de Chivas previo a la apertura 2018, dejándolos como un equipo con alma con el que ganó todo lo que pudo ganar. Ahora llega José Saturnino Cardozo, un diablo al que sí le sacan el provecho que se merece, el rebaño sagrado podría estar en los primeros lugares del torneo aún sin Osvaldo Alanís que se fue al Getafe y sin Rodolfo Pizarro que, muy a su pesar, reforzó a Monterrey. Matías Almeida sufrió su salida de las chivas, foto, Televisa Deportes, 5, a ver si en el Azteca Cruz Azul puede. Cruz Azul acumuló muchas desgracias durante 22 años en el Estadio Azul. Nosotros y los memes, lo sabemos, la máquina regresa al Estadio Azteca, lugar que fuera su casa justo en su mejor época, la de los años 70. Con un plantel más que reforzado, se espera que con Ricardo Peláez en la dirección deportiva y con la continuidad de Pedro Caixinha en la dirección técnica, el equipo, por fin, pueda ser campeón en este apertura 2018. Cruz Azul regresa al Estadio Azteca y espera que lo hagan también sus viejas glorias, foto, campo deportivo, 6, los regios dan terror. Cuidado, otra de las cosas que tienes que saber es que los equipos del Norte serán de cuidado. Primero Monterrey que se reforzó con Rodolfo Pizarro, con Jesús Gallardo y con Marcelo Barovero. Diego Alonso, técnico del equipo, deberá rendir buenas cuentas con este plantel aspirante, sin duda, al título. Lo de Tigres es de destacar porque regresó Guido Pizarro y con André Pierre Gignac en el ataque, siempre son rivales a vencer. Los equipos regios son siempre candidatos al título. El Apertura 2018 no es la excepción, foto, AS México, 7, el descenso y los que pagaron para quedarse. Durante cuatro torneos cortos, sí, dos años, no habrá descenso en el fútbol mexicano, lo que provoca, aparentemente, que los equipos que recién ascendieron tengan la oportunidad de competir de una manera más equitativa con los que ya están en el máximo circuito. Además, regresa la regla en la que por determinado número de minutos, los equipos están obligados a alinear a jugadores menores de 20 años a lo largo de este Apertura 2018. Lobos BUAP pagó para poder disputar el Apertura 2018. Foto, Mediotiempo, Lobos BUAP, por ejemplo, reunió 120 millones de pesos que le exigió la Federación Mexicana de Fútbol para quedarse en la primera división y dirigidos por Juan Francisco Palencia, pelearán por permanecer en la máxima categoría de nuestro balompié. No puedes decir que no estás listo, aquí te dimos una guía de las cosas que tienes que saber de cara a este torneo Apertura 2018, podría interesarte, de vuelta a México. Santos suple a Dianini con Eduardo Herrera, es mejor ser honesto y tener dignidad, así se despide Matías Almeida de Chivases Oficial, la Liga Mexicana se queda sin su goleador estrella.